¿Qué le pareció al juego de hoy? ¿Qué es lo que? Tu desempeño en el juego de hoy, ¿cómo fue? Este es el resultado ahí del viajecito, un chapuzón en la playa. Dime a ver, Montrón, ¿cómo fue el juego de hoy? El que pierde no se baña y yo voy para la playa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este juego? ¿Y allá? ¿Qué tú tienes que decir? Ya, metiendo mano. ¿La juego está abierta, Frank? Sí. Se acabó la paz, llegan ustedes. Bueno, mi gente, aquí estamos en las ruinas, ruinas de Trujillo. Ya ustedes saben. Después de un buen juego, traer los muchachos por acá. Ya ustedes a divertirse un poco. A botar el estrés. Mira ahí, nunca dejan el guante y la pelota. Vienen, acaban de salir del play. Y miren cómo está ya, con su guante y su pelota ya. Cuarta y chuleta. Venga, vamos a buscar la pertenencia de ustedes y vamos a colocarla aquí. Sí, y ahí hay personas. Vamos a colocarla aquí de este lado. Ok, están perriando. Te niego por ser. Está abierto. Grande, aquí hay que ponerse grande. Grande. Aquí hay que ponerse grande. ¡Oye! ¡Tenemos eso, señor chico! ¡Oye, luego que voy a decir que el sitio de este baño fue un line. ¡No! ¡Garrense! ¡Oye, perfectamente! ¡Tenemos los búfalos! ¡No! ¡Miriego, quédate por los cheques!